Asesinos, criminales Un abuso a la existencia, de odores naturales Desprecio tu intelecto, trayecto a lo incorrecto Condeno tu locura, el cinismo y la amargura La vida cobra un precio, y ya es momento Mi tierra es infectado, de mi gente ha abusado Hoy al fin es tiempo de que sepas que Lo bueno somos más No podrás demostrar que la verdad y la esperanza Han de perder su lugar Lo bueno somos más No podrás demostrar que la verdad y la esperanza Han de perder su lugar Lo bueno somos más La cultura de mi sangre no es la de olvidar Es vencer al que pretender y la libertad Esta lucha de venganza no será en mano Pues millones de valientes gritan a mi lado Un sentimiento arraigado Ya hace tiempo que mi pueblo Enfugación Los buenos somos más No podrás demostrar que la verdad y la esperanza Han de perder su lugar Los buenos somos más No podrás demostrar que la verdad y la esperanza Han de perder su lugar Los buenos somos más No podrás demostrar que la verdad y la esperanza Han de perder su lugar Los buenos somos más Los buenos somos más No podrás demostrar que la verdad y la esperanza Han de perder su lugar Los buenos somos más Los buenos somos más Los buenos somos más que hay que ver.